Bienvenidos a Descubriendo la Ética Artificial. Hoy vamos a ver la doceava parte de los modelos ocultos de Markov. Hasta ahora hemos visto, por así decirlo, la red bayesiana más simple en cuanto a modelos temporales, que era el modelo oculto de Markov. A partir de ahora vamos a empezar a ver otro tipo de redes bayesianas más, bueno, por así decirlo, más generales. ¿Vale? Se le llaman redes bayesianas dinámicas o Dynamic Bayesian Networks, ¿de acuerdo? De BNs, sus siglas en inglés. Y realmente son una generación, una generalización, perdón, de los modelos temporales que hemos visto hasta ahora. No solo de los modelos ocultos de Markov, sino de todos los modelos temporales que hemos visto hasta este momento. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Esta generalización nos va a permitir trabajar con datos discretos y continuos. Los modelos ocultos de Markov solamente trabajan con modelos discretos. Y hay que tener en cuenta que los modelos ocultos de Markov, bueno, pues tienen un problema en cuanto tenemos muchísimos, bueno, pues posibles estados, ¿de acuerdo? Si su espacio de estados es inmenso, imaginaos que tenemos un millón de estados diferentes, pues tendríamos matrices, tal y como hemos visto en el vídeo anterior, matrices de un millón por un millón. Y eso sería algo totalmente inmanejable, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, pues se utilizan otro tipo de técnicas. Y esas técnicas se agrupan todas dentro de lo que se llaman redes bayeseras dinámicas, ¿vale? El primer paso que se suele hacer para las redes bayeseras dinámicas es hacer un cambio en las variables que hemos utilizado, en las variables aleatorias que hemos utilizado hasta ahora. Hasta ahora teníamos una única variable aleatoria para representar el estado. Y una única variable aleatoria para representar las evidencias. Cuando teníamos muchos datos, ¿vale? Imaginaos, el estado podía ser la posición, velocidad y ángulos de un dron, por ejemplo. Pues ahí tenemos tres datos para la posición, tres para la velocidad y tres para los ángulos. Nueve datos, ¿de acuerdo? Entonces, esos nueve datos había que representarlos, o sea, se representaban en un único nodo, en una única variable, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues en vez de tenerlo en una única variable, ahora lo que vamos a hacer es desglosarla en varias variables. Con las evidencias pasaba lo mismo. O sea, es decir, con las evidencias teníamos que todas las evidencias, si teníamos varios sensores, teníamos 10 sensores, pues las evidencias realmente almacenaban esos 10 valores. Eso nos generaba una serie de tablas de probabilidad condicional bastante grandes con lo que estoy diciendo. Entonces, para simplificar esas tablas, pues lo que se hacen es dividirlas en varias variables más simples. Se tiene una reballesiana más grande, por así decirlo, pero las tablas de probabilidad condicional, pues se reducen, ¿vale? Se reducen bastante y los cálculos, a pesar de que hay que hacer más cálculos y demás, pero, bueno, lo que son cada uno de los cálculos, pues se simplifica al tratar con tablas más pequeñas, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo, además, tenemos, pues, matrices más pequeñas, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues, como digo, lo que vamos a hacer, básicamente, es coger la variable X y la dividimos en varias variables, ¿de acuerdo? Y la variable Y la dividimos en varias variables. ¿Eso significa una variable, un nodo, por así decirlo, por cada variable aleatoria? No. Lo que se hace, por ejemplo, es agrupar las posiciones por un lado, las velocidades por otro, los ángulos por otro, etcétera, ¿de acuerdo? Y en vez de tener, a lo mejor, una única variable de estado, pues a lo mejor tenemos tres, ¿vale? Y cada una de ellas tiene tres datos, ¿de acuerdo? Dato en X, en Y y en Z, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y eso se puede hacer tanto con las variables de estado como con las evidencias. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que nos quede más o menos claro de lo que estamos hablando. Y lo que sí queréis quede claro es que, cuando hablamos de redes de varias y en las dinámicas, estamos hablando de modelos que generalizan lo que hemos visto hasta ahora, pero además que pueden tratar con datos discretos o continuos. Os lo digo porque ahora vamos a ver un ejemplo que puede parecer que son solamente datos discretos, pero no, o sea, pueden ser también datos continuos, ¿de acuerdo? Bien, he creado esta red bayesiana, bueno, básica, ¿de acuerdo? Red bayesiana dinámica básica. Ahora, tampoco he querido ser demasiado riguroso, pero para que os hagáis una idea de un ejemplo, ¿no? Nosotros teníamos antes nada más que en cada momento, en cada momento, ¿vale? Este es el momento cero, este es el momento uno y este es el momento dos. En cada momento teníamos una única variable de estado, aquí teníamos nada más que x0, ¿vale? Aquí teníamos x1 y teníamos una única evidencia, que era e1, ¿de acuerdo? Aquí de la imagen teníamos una variable de estado, que era x2, con una única evidencia, que era e2. Ahora tenemos varias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos dividir todo el estado, por ejemplo, que teníamos, imaginamos que esto puede ser un robot, ¿de acuerdo? Pues lo vamos a dividir en tres, ¿vale? Por un lado la posición, por otro lado la velocidad y por otro lado la batería, la batería del robot. ¿Qué pasa? La posición, pues pueden ser tres datos, x y z. Mejor dicho aquí, por ejemplo, si es de un robot, vamos a simplificar, un robot que va por el suelo, pues puede ser x e y. Pero imaginaos que ese robot se puede mover por diferentes plantas de un edificio, pues también tenemos que incluir la z para indicar en qué planta estamos, ¿vale? Pero básicamente, x y y, ¿vale? Para la posición. La velocidad, pues la velocidad en x y la velocidad en y. Las separamos aparte y las agrupamos, ¿de acuerdo? Y por otro lado, el nivel de la batería, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esto es la batería que el robot cree que tiene. Porque, ¿qué ocurre? Que los medidores tienen incertidumbre. Una cosa es la batería que el robot cree que tiene y otra cosa es la batería realmente que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, eso puede ser un único dato. Puede ser un porcentaje de carga, el 63%, el 24%, lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que lo que hemos hecho ha sido dividir el estado que antes lo simbolizábamos con x, solo con x, lo dividimos en tres, ¿vale? Cada uno agrupa una serie de variables aleatorias. Y de esta forma, pues lo que tenemos es una revalidación un poco más compleja, pero que, en definitiva, las tablas asociadas a cada uno de estos nodos, ¿vale? El modelo de transición, el modelo de sensorial y todo eso, se simplifica, ¿de acuerdo? Se simplifica porque en vez de tener, por ejemplo, un modelo de transición en el que tenemos todas las posibles combinaciones de los estados antes y después, pues tenemos solamente estas transiciones por cada par, tenemos una tabla más pequeña, ¿de acuerdo? Con las evidencias, lo mismo, lo que pasa es que las he puesto así para que se puedan ver mejor. Esto es una evidencia y esto es otra evidencia, ¿de acuerdo? Por un lado tendríamos las evidencias con respecto a la posición, ¿de acuerdo? Y por otro lado tendríamos las evidencias con respecto a la batería, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues hemos separado también, ¿para qué? Porque, realmente, las evidencias que tienen que ver con la batería solo van a afectar, en principio, a esta variable, a la variable batería. Y las evidencias de la posición solamente afectan a la posición. Porque, realmente, luego, la velocidad y demás son cosas que se pueden calcular a partir del paso del tiempo y de la posición, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, se complica, o sea, se amplía, por así decirlo, la cantidad de nodos que tiene la reballosiana. Pero luego, bueno, pues nos va a permitir, pues, que esas tablas de probabilidad condicional y demás, bueno, pues sean más manejables, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo vamos a hacer inferencia con estas redes vallesianas dinámicas, vale? En este caso, redes vallesianas dinámicas. Bueno, pues se hacen igual que se han hecho hasta ahora con las redes vallesianas, ¿de acuerdo? Es decir, lo que vamos a hacer es aplicar o inferencia exacta o inferencia aproximada. Si hacemos inferencia exacta, también se le suele llamar en inglés, bueno, en inglés quiere decir que es una traducción del inglés desenrollado, ¿de acuerdo? Pero, básicamente, consiste un poco en lo que ya intuitivamente podéis más o menos pensar, ¿de acuerdo? Se parte, imaginaos la red que teníamos antes, ¿vale? Teníamos el momento 0, el momento 1 y el momento 2, ¿vale? Bueno, pues se parte de, por así decirlo, dos capas. Dos capas me refiero a que tenemos la capa de nodos del momento T y la capa de nodos del momento T-1, ¿vale? El momento T y el momento T-1, ¿vale? Según el dibujo que hemos visto antes, ¿vale? La red vallesianas que hemos visto antes, tendríamos la del momento T igual a 2, por ejemplo, y la del momento T igual a 1, ¿de acuerdo? O sea, del momento 2 y la del momento 1. Eso es lo que vamos a tener siempre. ¿Vale? Solamente dos capas, ¿vale? Dos conjuntos de nodos, ¿de acuerdo? Bien, pues se parte de dos capas. T-1 y T. Vamos a llamarlas así. ¿Qué es lo que se hace? Lo primero que se hace es una copia de los nodos de T, creando una nueva copia, una nueva capa T-1. Es decir, cogemos los que hay en 2, se copian, ¿vale? Tal cual, se replican, y con todos sus enlaces y todas sus conexiones, y ya tendríamos una nueva capa que sea T más 1. En vez de tener 2, ahora tendríamos 3, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos 3, lo que se hace es que se aplican técnicas de eliminación de variables para reducir esa red vallesiana y dejarla solamente en 2. ¿Y cuáles son las que se reducen? ¿Cuáles son las variables que se eliminan? Las que hay en la capa T-1, ¿de acuerdo? Entonces, se coge la capa T-1 y se aplica todo lo que hemos visto sobre eliminación de variables para dejarlo en única capa. Lo que se hace es, como ya podéis imaginar, combinar, bueno, pues las tablas de probabilidad condicional, se van combinando y tal, igual que vimos con el tema de la eliminación de variables, para obtener unas nuevas tablas de probabilidad condicional. Y esas son las que, bueno, pues vamos a tener asociadas a cada una de las, bueno, de nuestros nodos de la red vallesiana. Entonces, una vez que lo hemos hecho, pues se vuelve a repetir el proceso. La capa T se convierte en la T-1 y la capa T más 1 se convierte en la capa T. Y ahora, pues, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema que tiene esto? Pues el mismo problema que teníamos con la inferencia exacta, ¿de acuerdo? Que en muchos casos, ¿vale? Pues los costes son exponenciales. Aunque estamos acotando la red vallesiana, la red vallesiana va a tener siempre un tamaño más o menos fijo, ¿vale? Que va a variar entre el número de nodos que tenemos cuando tenemos solamente dos capas a cuando tenemos tres. O sea, ese es el tamaño mínimo y máximo que vamos a tener. Pero el problema es que luego los costes, en cuanto a tiempos, pues pueden ser exponenciales. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues la alternativa es, en vez de utilizar la inferencia exacta, es utilizar inferencia aproximada, ¿de acuerdo? Pues bien, cuando estuvimos viendo la inferencia aproximada, estuvimos viendo una serie, bueno, pues de técnicas de muestreo, ¿de acuerdo? Le damos un muestreo directo, ¿vale? También estaba el muestreo de Gibbs, también, si os acordáis. Pero, bueno, pues dentro del muestreo directo teníamos el muestreo a priori, la eliminación de muestras, si no recuerdo mal. Y por último, la condenación de debiliservitud, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros, cuando tenemos, como hemos visto, inferencia exacta, bueno, pues la cosa se complica porque en muchos casos tenemos costes exponenciales. El problema es que si nosotros aplicamos la moderación de debiliservitud exactamente igual que la hacíamos en aquel momento, pues aparecen de nuevo costes exponenciales. ¿De acuerdo? A pesar de que, bueno, pues la ponderación de debiliservitud solía tener muy buenos, bueno, pues unos costes bastante buenos. Pero si la aplicamos aquí, tal y como lo que acabamos de hacer, o sea, justo lo que acabamos de hacer, aplicamos la ponderación de debiliservitud, pues aparecen también costes exponenciales. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues recordad lo que hemos visto en los vídeos anteriores, sobre todo, bueno, en el último vídeo que estuve viendo. Uno de los problemas que tienen los modelos ocultos de Markov es que, básicamente, tienen dos problemas, por así decirlo. El primero es que solamente admite datos discretos, ¿vale? Dentro de las redes bayesianas de este tipo, en principio, en principio, se podría utilizar también datos continuos, ¿de acuerdo? Ya veremos en su día los filtros de Karman y demás, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso es un problema que tenemos. Y, bueno, eso se soluciona, como digo, bueno, pues aquí estas redes bayesianas pueden tener datos continuos y discretos. Ya vimos un vídeo en su día de cómo tratar las redes bayesianas en las cuales teníamos datos continuos y discretos al mismo tiempo, con lo que sería aplicar esas técnicas, ¿de acuerdo? Pero, bueno, pues aquí eso, en principio, no sería demasiado problema. Como digo, o aplicamos esas técnicas o aplicamos los filtros Karman, que los veremos en próximos vídeos. ¿Cuál es el segundo problema que tiene? El más serio, bueno, pues la limitación de, en cuanto al espacio que ocupa. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, imaginar que tenemos un millón de estados diferentes, ¿vale? De posibles estados, pues entonces tendríamos una matriz que sería un millón por un millón. Eso sería totalmente intratable, inmanejable, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que empezar a utilizar representaciones que no tengan que ver con los estados. Entonces, en este caso, al igual que se hace dentro de la presentación de verisimilitud, trabajar con muestras, pues aquí, en vez de muestras, se le llama partículas, ¿vale? Entonces, consiste en generar un conjunto grande, eso sí tiene que ser un conjunto bastante grande de partículas, ¿vale? Que básicamente se obtienen por muestreo. Ya veremos en el siguiente vídeo, veremos un ejemplo completo de cómo se hace, ¿vale? Y la idea es que estas partículas se acumulen en zonas donde sea más probable que esté el objeto, en un momento dado, por ejemplo, que estamos, por ejemplo, monitorizando. ¿De acuerdo? Puede ser un robot. Bueno, pues lo que va a hacer el robot es que él tiene un mapa de, por así decirlo, de edificio, va tomando datos, ¿de acuerdo? Y lo que va haciendo estas partículas es que se van acumulando en las zonas donde son más congruentes esos datos, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros, como recordar el robot aquel que iba por el pasillo, ¿no? Iba tomando evidencias y, según las evidencias, según los sensores, había muros al norte al sur, al norte al sur, pues iban acumulándose, las evidencias iban haciendo que las posiciones, ciertas posiciones tuvieran más probabilidades que otras y al final todas colapsaban en una única posición, ¿vale? Y las que había en los alrededores siempre con cierta gran incertidumbre, ¿de acuerdo? Y aquello, bueno, pues funcionaba. Pero en aquel momento estábamos tratando con estados. Teníamos 22 estados diferentes, los pasillos estaban divididos en celdas, teníamos solamente 22 posiciones y, bueno, pues aquello manejaba bastante bien. Pero imaginaros en el mundo real, ¿no? En el mundo real que un robot puede moverse, pues aunque hagas que, por así decirlo, el suelo tenga, lo discretices y tenga, yo qué sé, espacios de 50 centímetros por 50 centímetros, pues en un espacio muy grande, por ejemplo, la calle o demás, pues la cosa se complica bastante, ¿de acuerdo? Tienes demasiados estados, demasiadas posiciones. Entonces, tendrías en ese caso 4 posiciones por metro cuadrado, pues imaginaros, si estamos hablando de un sitio de un kilómetro por un kilómetro, pues imaginaros, ¿no? La cantidad de posiciones que tiene. Entonces, en este caso, como digo, en vez de utilizar estados, lo que vamos a utilizar son partículas. Es como si diseminásemos partículas por todos sitios, ¿de acuerdo? Por todo el mapa, porque en principio no sabemos dónde estábamos, o sea, igual que pasaba en aquel momento, y según nos vamos moviendo, esas partículas se irían acumulando en la zona del mapa donde es más probable que nos encontremos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hace. Es decir, acumular partículas en las zonas donde es más probable que se encuentren los datos que nosotros en un momento dado estamos filtrando, muestreando, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos datos discretos, se utiliza una técnica, muchísimo, ¿vale? Digo de datos discretos porque en un momento dado, como he dicho antes, el espacio o el tiempo y demás se puede discretizar. Entonces, al final, bueno, pues si por ejemplo estamos hablando de un robot, por así decirlo, en el que, bueno, pues la distancia en un momento dado la podemos medir, son un mínimo, imaginaos, de 30 centímetros, de 20 centímetros, de un metro, lo que sea, ¿no? Dependiendo de lo que consideremos. Bueno, pues lo podemos ver en un momento dado el espacio discretizar. Ahí no importa en un momento dado que tengamos millones de estados diferentes, de posiciones diferentes, porque, como digo, con el filtro de partículas podemos conseguir movernos por ese espacio y hacer los cálculos que hemos visto hasta ahora, pero con una técnica, ¿vale? Mucho, bueno, que se está utilizando muchísimo, que se llama filtro de partículas. Para que os hagáis una idea, creo que alguna vez la he comentado ya, cuando llegó Sebastián Trun al famoso este, bueno, creo que es alemán, si no me equivoco, perdonadme si puede ser austriaco, pero creo que es alemán. Sebastián Trun llegó a la Universidad de Stanford, Stanford estaba presentándose a un concurso de la DARPA, ¿vale? Del Ministerio de Defensa, en el cual se quería desarrollar un coche autónomo, ¿de acuerdo? Eso fue en el año 2004. El coche en el 2004, o el 2003, no me acuerdo, creo que fue un desastre, no consiguieron nada. ¿Por qué? Porque básicamente tenían el problema este, el problema de que utilizaban modelos ocultos de Markov, o algo similar, con los datos de GPS y demás, y no lograban, no lograban que el coche funcionara bien. Cuando llega Sebastián Trun, precisamente, había hecho una serie de trabajos, llega a la Universidad de Stanford porque presenta una serie de trabajos que había desarrollado con robots en Alemania, ¿de acuerdo? Y en esos robots había utilizado para desplazarse, moverse y posicionarse, había utilizado filtro de partículas. Entonces, presenta esos trabajos y, bueno, pues entra a trabajar dentro de este departamento donde estaban desarrollando este coche. Entonces, él aplica las mismas técnicas de filtro de partículas que había utilizado hasta ese momento, las aplica en el coche que estaban desarrollando, y resulta que ese coche, pues, ganó. Ganó la competición en el año 2005, si no me equivoco. En el año 2005 gana la competición, además recorre un montón de millas, o sea, la mayoría de los coches hasta ese momento, no solamente los de la Universidad de Stanford, sino el resto, prácticamente eran capaces de recorrer solo unos cientos de metros, no eran capaces de alcanzar casi ni el kilómetro, ¿de acuerdo? Al poco tiempo de salir, pues, se chocaban y demás, y aplicando el filtro de partículas, y otras técnicas, ¿de acuerdo?, que él también conocía, pero bueno, básicamente uno de los grandes cambios, lo que él suele comentar siempre, es este, que aplicando el filtro de partículas, pues, consiguieron recorrer varias millas, o sea, un montón de kilómetros, no sé si fueran 300 y pico kilómetros o millas, una barbaridad. Y el coche, ¿no?, la nueva competición. A partir de ese momento, bueno, pues ya más o menos la historia la conocemos todos, ¿no? Es decir, a partir de ese momento, bueno, pues, Sebastián Trun, la Universidad de Stanford, son, entran a formar parte de lo que sería este conglomerado que montó Google, el famoso coche Google se empieza a aplicar las mismas técnicas, mejorando y demás, y hoy en día, bueno, pues, tenemos, ya no solamente por el filtro de partículas, sino por otras técnicas también que han mejorado el tema, pues tenemos un coche prácticamente autónomo, que en pocos años lo empezaremos a ver por prácticamente en todas las calles de todo el mundo, porque probablemente yo tengo esa sensación, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, esta técnica es muy importante. Yo lo que voy a hacer es, en el próximo vídeo, vamos a ver un ejemplo paso a paso, y no es difícil, o sea, es una técnica, al final, sorprende por lo sencilla que es, ¿de acuerdo? Pero, claro, hasta que nos ocurre, pues, es lo que suele pasar. Entonces, como digo, se basa en la apoderación de verasimitud, no hace falta tampoco que reviséis los vídeos si no queréis, vamos, si lo queréis echar un vistazo, vale, pero yo voy a hacer el vídeo paso a paso, con lo que aunque no lo recordéis bien, pues no pasa nada, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a ver, pues, en el siguiente vídeo. ¿Existen más algoritmos de inferencia aproximada, o incluso algoritmos para redes dinámicas, redes vallos en las dinámicas? Sí, sí, existen más. Pero yo creo que las más importantes, la más importante, por no decir, la más importante es el filtro de partículas, que es la que nos vamos a centrar, y solamente recordaros que para hacer filtro de partículas hay que discretizar el espacio, ¿vale? O sea, ¿se puede hacer filtro de partículas en espacios continuos? Sí, pero las cosas se complican bastante, ¿de acuerdo? Las matemáticas se complican bastante. Entonces, es mejor, básicamente, discretizar al espacio y aplicar el algoritmo que vamos a ver, y ya está, ¿de acuerdo? De momento, lo vamos a dejar aquí. De redes dinámicas, redes vallos en las dinámicas, lo único que vamos a ver ya a partir de ahora es el filtro de partículas, porque es lo que, a mí, precisamente, es uno de los algoritmos que más me gusta, es un algoritmo que me encanta, por lo que digo, por lo simple que es, pero lo efectivo que es, y se usa muchísimo hoy en día. Entonces, vamos a centrarnos en eso, y bueno, ya veis que se puede, básicamente, en el resto de algoritmos, pues, si queréis inferencias aptas, es aplicar lo que hemos visto en redes vallosianas, en inferencia exacta de redes vallosianas, básicamente, eliminación de variables, y existen otro tipo de algoritmos, aparte de filtrar partículas, pero bueno, simplemente los comentaré, y ya está, pues, si queréis echarlos un vistazo, ¿de acuerdo? Como siempre digo, me gusta que participéis y colaboréis, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais un me gusta, que siempre ayuda y siempre anima. Recordaros suscribiros al canal, ¿vale?, porque estoy publicando tres vídeos a la semana, y, bueno, pues, siempre es bueno que así, de esa forma, os llegan los avisos, y además, a mí me ayudan con el tema de las estadísticas, ¿de acuerdo?, y por último, pues, ya sabéis, dejad vuestros comentarios, que siempre, bueno, pues, si tenéis cualquier duda, si me equivocan o hago lo que sea, pues, me dejad esos comentarios y os contesto lo antes posible, ¿de acuerdo?, y poco más, ya sabéis, como siempre digo, pronto.